Con el fin de brindar apoyo alimentario a las familias afectadas económicamente por la emergencia sanitaria del COVID-19, el municipio de Guadalupe habilitó 10 centros DIF como comedores comunitarios Lupita. Tanto la alcaldesa Cristina Díaz como el presidente del DIF Guadalupe, Tomás Montoya, informaron que 2,500 personas por semana recibirán alimentos recién preparados con valor nutricional. Tomás Montoya detalló que los lunes el servicio gratuito de comedor comunitario será en los centros DIF Nuevo Almaguer y Rancho Viejo, los martes en 25 de noviembre y Agua Nueva, los miércoles en Dos Ríos y Evolución, los jueves en Valle Soleado y Las Sabinas y los viernes en Nuevo San Rafael y Cañada Blanca.